Alabanza y gloria a Yeshua, a Mesías, digno de alabanza, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Shalom Alejem, paz sea con ustedes, amados de Yeshua, pequeñitos del Señor, amados y preciosos del Señor. Los saludo con un saludo de paz desde Yehushalayim, desde Jerusalén. En este día, hoy es el primero del 12 del 2014 en el calendario pagano y en el calendario de nuestro Elohim. Estamos en el día 7 del mes 9, desde que había cebada verde a vivir acá en Jerusalén. Alabanza y gloria al Rey. El mensaje que siento en mi corazón para poder compartir a través de este medio en el día de hoy es acerca del ayuno. Es compartirles acerca de todo lo que nuestro Elohim en su misericordia, Yeshua, nos ha mostrado acerca del ayuno. Y compartir de una base de experiencia, no voy a hablar teoría acá, sino que práctica, es lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Y es específicamente hablando acerca de una disciplina de ayuno. No voy a hablar acerca de ayunos extendidos de muchos días o de varios días seguidos, sino que voy a hablar acerca de disciplina de ayuno. Algunas personas me han consultado acerca de esto y bueno, voy a tratar de decir todo lo que pueda salir de mi boca, que sea la voluntad de Yeshua. Y nos ponemos en las manos del Señor para poder realmente hablar lo que está en el corazón de Él. Y invoco tu nombre, Yeshua, y me reúno con aquellos que escuchan esta grabación en el poderoso nombre tuyo, en el nombre de Yeshua. Y nos acordamos de tu promesa de que tú estás donde dos o tres se reúnan en tu nombre. Nosotros nos hemos reunido en diferentes tiempos, pero estamos unidos en tu nombre. Y te invitamos para que tú nos instruyas acerca de ayuno y de la importancia del ayuno en estos días postreros. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por darnos todas las herramientas para vencer. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Invitamos el mover de tu ruaj a nuestras vidas, Señor. Aumenta tu presencia. Haz que tu presencia se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, Yeshua. Y que veamos, Señor, tu mano poderosa, Señor, moviéndose en nuestro medio y a través de nosotros. Y que la gloria siempre caiga y sea para ti solamente, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Recuerdo hace muchos, muchos años atrás. Bueno, no tantos, pero hace muchos años. Era unos 30 años atrás. Bueno, en fin. Estaba en una reunión. Y estábamos en una reunión de oración. Y éramos como unas 10 personas, 7, 10 personas. Era una reunión. Estábamos en una pieza. Y era una reunión circular. Y resulta que lo que sucedió en esos momentos era que una de las personas, mientras orábamos, de repente comenzó a sentirse mal. Y lo que estaba pasando realmente era que esta persona estaba cautiva. Y resulta que lo que la tenía cautiva se comenzó a manifestar. Yo no pude poner atención en realidad a lo que sucedía porque estaba con los ojos cerrados orando. Pero el resto de la gente sí se dio cuenta. Y por esta razón mismo, es decir, por la reacción de ellos, yo me di cuenta de lo que estaba pasando y de lo que estaban tratando de hacer. Entonces todos entendieron que esta persona que estaba orando con nosotros, de repente, se sintió mal porque algo la tenía oprimida. Y se puso de rodillas en el suelo, realmente afirmándose en una silla. Y la gente empezó y comenzó a ordenarle a lo que oprimía esta persona que se fuera. Entonces empezaron a ordenarle que se fuera. Y yo me uní a ellos ordenándole a esto que oprimía a esta hermana que se fuera. Entonces había un poco de resistencia. Digamos que no fue evidente al principio de que esto que oprimía a esta hermana se hubiera ido. Sino que tuvimos que estar todos diciéndole que se vaya a esta cosa. Y no se manifestó con nada especial, con gritos, de ninguna forma mala. Solo en que la persona se sintió mal, lo cual yo no vi porque tenía los ojos cerrados. Y que las otras personas empezaron a ordenarle que se fuera. Bueno, lo que sucedió acá puede ser maravilloso a los ojos de todos, si ustedes escuchan lo que pasó. Pero la verdad es que para el Señor fue un disgusto lo que pasó. Y me explico, esto fue lo que sucedió. De pronto, debido a nuestros intensos, como se dice, órdenes tratando de hacer de que esta persona se liberara y que saliera de ese lugar, lo que la oprimía, sin éxito. De pronto, yo con los ojos cerrados pude ver desde lo alto, descendió sobre la pieza lentamente una luz blanca, una luz blanca maravillosa. Y bajó prácticamente al centro de la pieza, que era el lugar donde estaba, era una pieza pequeña, que era el lugar donde estaba esta persona que se estaba sintiendo mal. Y bajó y como que llegó hasta ella. Y en ese momento, la persona era evidente que ya no estaba oprimida. Y que se había liberado de esto que la había oprimido. Y realmente salió una palabra a través de la boca de ella, que era Yeshua mismo, hablando. Y él dijo, ámenme como yo les he amado. Y bueno, muy hermoso. O sea, para mí era una experiencia muy hermosa ver como había alguien oprimido, y como descendió el Señor al medio de nosotros y realmente reposó en la persona, la liberó y dio esta palabra. Todo hermoso hasta ahora. Bueno, cuando terminó la reunión de oración, al terminar todo esto, resulta que empezaron todos a hablar acerca de todas las cosas que el Señor había dicho. Y yo no me había dado cuenta de muchas cosas que habían sucedido y muchas palabras o mensajes que Yeshua había entregado. Y una de las personas dijo que habían recibido Mateo 17, 17. Así que esto era claro, era bien claro que el Señor había dicho que Mateo 17, 17 era el mensaje para todos nosotros. Entonces vamos a Mateo 17, 17. Todos juntos a leer ahora lo que pasó. Veamos el mensaje del Señor fuera de este mensaje que yo escuché a través de ella. Reconocí la voz del Señor a través de ella. Sonaba como una voz de mujer, pero reconocí que era Yeshua el que estaba hablando. Entonces Mateo 17, 17 dice, Respondiendo, Yeshua dijo, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar. Traedmelo acá. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces viniendo, los discípulos a Yeshua, aparte fueron, y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis, a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Bueno, todo esto maravilloso que yo había sentido, en realidad, y misericordioso, llevó a ir al Señor. O sea, el Señor estaba manifestando su ira, porque nosotros no teníamos fe, no teníamos suficiente fe. Resulta que en aquel tiempo yo no practicaba ayuno. De hecho, jamás había ayunado en aquel tiempo. Entonces, bueno, muchas cosas podemos entender acá. El Señor, en su misericordia, viene, desciende y libera en su misericordia, pero a la vez nos da un aviso, una advertencia, de que esto lo hace disgustar. No es agradable para Él. Y Él se puede encender en ira por este asunto, porque en el fondo, la ira es por nuestra desobediencia. Ustedes se recuerdan que Yeshua dijo, ¿pueden los que están con el novio ayunar mientras el novio está con ellos? La verdad es que no pueden, pero cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Lo que está diciendo el Señor en pocas palabras es, nos está dando la instrucción de que nosotros debemos de ayunar. Entiende que es parte de su instrucción. Él no lo dice directamente, pero es una cosa tan típica en la mentalidad o en la forma de hablar hebrea, el decir las cosas no directamente, sino que mediante una pregunta. Es algo, pero tan hebreo, tan único, tan del Señor. Si ustedes ponen atención, incluso en las palabras proféticas de hoy en día, aquellas que habla el Señor, muchas veces Él dice preguntas. Y está diciendo cosas con preguntas. Incluso en los mandamientos mismos, muchos mandamientos comienzan con una afirmación. Esa es la forma en que habla nuestro Elohim. Lo que está diciendo es, si pueden los que están con el novio ayunar mientras están con él, entonces después les será quitado el novio y entonces ayunarán. En pocas palabras está diciendo, ustedes tienen que ayunar. ¿Es claro? Entonces parte de la instrucción de nuestro Señor, el ayunar. Entonces el Señor dice que sus hijos van a ayunar. Y en esta porción de Mateo 17 también da a entender que existe un género, un tipo de espíritus inmundos, de demonios, que nos sale salvo con oración y ayuno. La palabra ayuno está omitida en algunos manuscritos griegos antiguos. La razón de esto no la sé, pero en el arameo y en el hebreo de Mateo la palabra ayuno todavía está allá. Entonces esto quiere decir que el Señor realmente dijo ayuno. Y bueno, una cosa es lo que dice la escritura y otra cosa es lo que no dice la escritura, pero recordemos queridos y amados de que es el Ruah Hakodesh el que nos guía a toda verdad. O sea, es Yeshua el que nos dirige. Es una relación íntima con Yeshua la que nos va a permitir ser obedientes y hacer su voluntad. Y no podemos dejar que incluso versículos de la Biblia se interpongan a nuestra obediencia o a lo que el Señor está diciendo. De todo modo, yo les digo, es así. El orar y el ayunar es lo que nos da la autoridad para poder liberarnos de todas las inmundicias, de todo tipo de inmundicias. Ahora, quizás estamos esperando que sea en un segundo. A veces no va a ser así porque, no es cierto, puede ser que la inmundicia esté mucho tiempo que está en la persona y que el ayuno y la oración va a ser, al final, va a ser la resistencia que va a llegar al punto en que la liberación se va a manifestar, sobre todo en aquellos espíritus como el tipo que se describe en el Mateo 17. Ya para no mencionar espíritus, porque no quiero simplemente invocar espíritus mediante mencionarlo. Bueno, quizás hay otra forma de decirlo, o sea, le puedo ordenar, le ordeno a todo espíritu de epilepsia que salga acá en el nombre de Yeshua. Entonces, lo que hice fue expulsarlo. Y a ese espíritu me refería, un espíritu así que ha estado mucho tiempo en la persona, cuando la persona, estoy hablando de autoliberación, cuando la persona empieza a orar y ayunar y a resistir esto, entonces puede ser que va a transcurrir un tiempo hasta que la persona va a ser liberada, pero de que va a ser liberada, va a ser liberada. Ya tomó seis meses, un mes, dos meses, dos años, no sé, pero va a ser liberada. Porque el Señor es fiel, si nos mantenemos en oración y en ayuno. Y oración, ¿qué es lo que es eso de la oración? La oración es simplemente el pasar tiempo con el Señor. Necesitamos una cercanía con Él, y es de eso, y acerca de eso que he hablado mucho, pero en el caso este de la oración, es no acerca de repetir rezos, sino que acerca de hablar con el Señor, pasar tiempo con Él, esperar en Él. En mí, en mi experiencia, yo no he visto que exista algún tipo de pasar tiempo con el Señor que no otorgue la unción aquella para poder expulsar aquellos espíritus inmundos. No sé si lo dije bien, lo dije en forma como al revés. Lo que estoy diciendo es que no he visto que afecte negativamente en expulsar toda clase de espíritus inmundos, el tipo de tiempo que pasamos con el Señor, si es en silencio, en adoración, leyendo escrituras, o hablándole a Él, o orando en lenguas, o levantando las manos y adorándolo. Todas aquellas cosas son pasar tiempo con Él, y son oración, y nos dan, nos visten de la unción o de la presencia manifiesta que necesitamos para que sean expulsados todo tipo de género. Entonces, este es un testimonio de algo que me sucedió muchos, muchos años antes de que Yeshua me llamara y pudiera yo responder a su llamado y declararlo mi maestro para volverme un discípulo de Él. Mucho antes tuve esta experiencia. Entonces, si estamos luchando por estar liberados de opresión, nosotros mismos, que es por donde tenemos que comenzar, si queremos ir a liberar a otros, necesitamos tener oración, o sea, tiempo con el Señor y ayuno en forma periódica. Ahora, ¿qué es lo que es periódico? La experiencia nuestra dice que una vez a la semana es algo periódico. Un ayuno a la semana, un ayuno de 24 horas, cada semana es algo que otorga la unción necesaria para expulsar todo tipo de géneros. En menos que eso, yo no tengo experiencia y no les puedo decir. Un día cada dos semanas creo que es muy distante. Creo que es muy distante y la persona alcanza en todo ese tiempo a quedar tan cautiva y como sin la presencia manifiesta del Señor. Él se entiende. Y ahora explico que a través del ayuno nosotros mismos nos liberamos. O sea, el ayuno inevitablemente va a transformar nuestras casas, o sea, nuestros cuerpos, en un lugar desagradable para los espíritus inmundos. Ahora, es claro y obvio de que nosotros podemos estar atacados y podemos estar cautivos. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Kefa, a Shimon Kefa? Le dijo, apártate de mí, acusador, le dijo, estando ahí en la presencia misma de Yeshua. O sea, nosotros podemos estar cautivos y eso de pensar que no podemos estar cautivos es una ilusión. Discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero es una ilusión. Es por eso que necesitamos ayunar. Y si no lo hacemos periódicamente, entonces vamos a ser cautivos. Es algo inevitable de géneros que no podemos sacar. Porque siempre estamos siendo atacados y siempre debemos estar expulsando al enemigo. Y si no ayunamos, entonces vamos a ser cautivos de algún tipo de género que necesita del ayuno y la oración para poder ser sacado. Entonces, conociendo esto, miramos hacia adelante y pensamos, ¿cómo es esto de ayunar una vez a la semana, de tener una disciplina de ayuno? Entonces, ayuno, de acuerdo a lo que está definido en la Torá, nuestra roca en la Torá y las palabras de Yeshua, es el abstenerse de alimento. Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Ese es un ayuno, sin comer ni beber. Como dice por allá en el libro de Éxodo, capítulo 34. No comió ni bebió agua. Estuvo allí con el Señor, no comió ni bebió agua. Entonces estaba ayunando, eso es claro. Ahora, ayunos a media no son tan efectivos como el ayuno completo. Es mucho más efectivo un ayuno más corto, sin ingerir absolutamente nada, que uno largo ingiriendo agua, por ejemplo. Es mucho más efectivo uno más corto. Y lo que hemos visto, según la experiencia, que es suficiente para mantener la unción, para expulsar todos los géneros, son 24 horas cada semana, como les había dicho. 24 horas de ayuno, cuando comenzar esto puede ser, por ejemplo, a la hora de almuerzo, al almorzar y hacerlo hasta el día siguiente al almuerzo. Quizás es un poquito menos de 24 horas, pero está toda la unción y está toda la liberación necesaria ahí. Durante el tiempo de ayuno nosotros, especialmente en el último tercio, por decirlo así, somos liberados de inmundicia y debemos de entender lo que va a suceder para poder hacerlo mejor. O sea, el ordenarle a cualquier espíritu inmundo que esté en nuestra carne, que se vaya, después en la última parte del ayuno es recomendable. De hecho, es lo que va a suceder si no lo hacemos, pero si lo hacemos, más todavía. Más todavía. Ahora, también puede ser comenzado el ayuno en la tarde, al caer en la tarde, como indica la instrucción para el Yomakipurim, por allá en Levítico 23, dice de tarde en tarde. O sea, comenzar el ayuno en la tarde hasta el otro día en la tarde. Aunque la instrucción para Yomakipurim no es específicamente ayunar, sino que afligir nuestras almas. Y al ayunar afligimos nuestras almas y no tenemos otra forma de hacerlo hoy en día, porque no podemos torturarnos a nosotros mismos de otra forma. Entonces, eso es la experiencia hasta ahora. Puede ser que de alguna forma haya alguien que el Señor lo lleve a ayunar, por ejemplo, con agua. Está bien, yo no estoy dando acá una fórmula, yo estoy hablando de según la experiencia. Lo importante es escucharlo a Él. Si no es posible hacer 24 horas porque simplemente no estamos acostumbrados y es algo nuevo ayunar, entonces empecemos con la mitad del tiempo, saltémonos una comida y lo vamos a hacer de esta forma. Primero, antes o cuando comenzamos a ayunar, al principio oramos y le decimos al Señor gracias por todo el alimento y toda la bondad que nos das y la abundancia. Y en estos momentos comenzamos un ayuno y te pedimos que nos protejas para que no comamos por error. Te pedimos que nos des fuerza, que nos des gozo también, porque hay un gozo en ayunar. Y lo hacemos en el nombre de Yeshua y comenzamos el ayuno. Y no recomiendo establecer por cuánto tiempo vamos a ayunar, porque eso es como darle una puerta abierta al enemigo para atacar. Sabiendo que dijimos algo y establecimos algo enfrente al Señor, el enemigo va a tratar de presionar para que podamos romperlo. Porque ustedes saben, el Señor dice, es mejor no comprometerse que comprometerse y no cumplir. Es mejor comenzarlo así, diciendo que lo comenzamos y establecemos que estamos en ayuno. Si comemos por error, entonces le pedimos perdón al Señor y continuamos el ayuno. ¿Me entiendes? Siempre, sin olvidarse al principio de pedir protección para no comer por error. Y cuando terminamos el ayuno y vamos a comer antes, entonces dedicamos el ayuno, se lo entregamos al Señor. Nosotros terminamos este ayuno en tu nombre poderoso, Yeshua, y te damos gracias por esta bendición que nos diste y por la liberación que recibimos o por la unción que recibimos. Presencia manifiesta y unción son la misma cosa. Y lo terminamos en el nombre de Yeshua. Esa es la forma en cómo tenemos que enfrentarlo. Ahora, cuando terminamos un ayuno, los tipos de comida que comemos, o sea, no es recomendable que sean muy pesados. Aunque es obvio que quizás tenemos mucha hambre y queremos comer mucho. Pero quizás hay que probar y conocer nuestro sistema digestivo, nuestro cuerpo, y entender qué es lo que es bueno para terminar un ayuno. Por ejemplo, yo recomiendo terminar un ayuno con arroz, con arroz blanco, y no con una manzana, comiéndose una manzana, porque la manzana puede ser que va a producir que el sistema digestivo funcione demasiado rápido. Con pan, yo no lo sé, no tengo experiencia de terminar ayunos con pan, pero tengamos como cuidado que sea delicado lo que comemos cuando comenzamos de nuevo a comer. Que no sean cosas que tienen demasiada fibra, por decirlo así, que no sean cosas que hacen que el estómago funcione rápido. Tratar de comer cosas de digestión lenta, para que el estómago comience a funcionar lentamente. Antes de comenzar el ayuno, ¿qué comemos? Hay cosas que hacen más difícil el ayuno, como por ejemplo comer cosas con mucha sal, como la carne. Entonces quizás es recomendable no comenzarlo comiendo cosas muy saladas. Esto es una recomendación solamente. Entonces, acerca de ayunos más largos, de más de un día, que sea el Señor el que los guía. Yo no tengo suficiente experiencia en ayunos largos, sino en una disciplina de ayuno. Yo les puedo contar, y eso es lo que conozco muchos hermanos que la tienen, y sé que es una bendición que agrada al Señor. Hace algún tiempo atrás, el Señor me dio una palabra. Era un mensaje más que una palabra, y sucedió durante la noche. Era el 29 de junio del año 2013, y el conocimiento, el mensaje que recibí del Señor, estaba relacionado con algunas cosas que habían sucedido en aquel día, específicamente con la intercesión, con la adoración, en forma de intercesión, después de cantar. Y en la noche recibí el conocimiento de que Yeshua había juzgado, y el juicio que había hecho para la preparación para entrar a las bodas del Cordero, estaba relacionado con ayuno, está relacionado con ayuno. Él miró, él observó, él juzgó el hecho de que sí ayunamos o no ayunamos, para poder estar preparados para las bodas del Cordero. Puede ser que lo que tengo que decir es, él va a juzgar. La verdad es que no lo sé, porque ustedes saben que la parte de los tiempos, es la parte más escasa, si lo puedo decir así, que nosotros conocemos, tenemos mucha revelación, pero revelación acerca de los tiempos escasea, pero solo como una manifestación de que somos sus siervos, y que él es el Señor y él decide los cuándo. No porque el Señor no quiera comunicarnos, porque él sí nos comunica lo que va a hacer, pero los cuándo son la parte que como que más curiosidad atrae en el hombre, en nosotros, y como que menos entendemos. Lo que estoy tratando de decir es que el Señor puede ser que va a juzgar todavía, que el juicio este no ha sido completado. Yo no lo sé, no sé en qué nivel está el juicio, lo único que sé es que ayunar es bueno, y que es una de las cosas que el Señor juzga, o juzgó, o va a juzgar. Eso lo dejamos en pregunta, para poder hacer y transformar a una persona, para estar listo para entrar a las bodas del Cordero. Fíjense bien, Yeshua es misericordioso en sus juicios, y eso fue también lo que comprendí en un sueño en aquella noche, porque fue una palabra y un sueño, de que el juicio no era por todas las cosas que él espera que nosotros hagamos, sino solamente por esta. Y el juicio no era por la salvación, sino solamente por estar listos de entrar a las bodas del Cordero, por ser tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas. Ustedes se acuerdan que Yeshua dijo que oremos para que seamos tenidos dignos de escapar de todas aquellas cosas. Entonces, ese es el mensaje que yo entendí. Pueden llamarlo como quieran, algunos lo llaman rapto, liberación. La palabra que yo utilizaba en aquellos sueños era rapto, no es una palabra que yo utilizo normalmente, pero el mensaje es que tenemos que ayunar para poder estar listos, para poder ser liberados, para poder ser juzgados favorablemente en eso de que el Señor nos va a preparar y nos va a ser dignos de escapar de todas aquellas cosas que vienen. Es muy difícil a veces poder expresar con palabra los mensajes de Yeshua en forma plena o quizás correcta. Hay que dejar muchas cosas abiertas para poder decirlo de una forma de que no vaya a pasar a llevar la voluntad del Señor. Esto lo digo porque es muy clásico de que interpretamos en parte de lo que el Señor dice y enseñamos la interpretación y no lo quiero hacer, yo quiero enseñar lo que el Señor dijo y no lo que yo entendí. Entonces, por eso trato de hablar de una forma muy especial. Entonces, todas estas cosas son acerca del ayuno. Entendemos que necesitamos una disciplina de ayuno, entendemos que ayunar 24 horas cada semana es una bendición. Entendemos también que el ayuno es sin ingerir nada y probamos y es un testimonio y yo soy testigo de que el ayuno sí da la unción, la presencia manifiesta del Señor para liberar de todo tipo de espíritu inmundo, de todo tipo de género de demonio. Yo soy testigo de aquello. Puede ser que las liberaciones toman tiempo, eso sí es cierto, sobre todo si se trata de uno que camina en la senda del Señor y que viene de un trasfondo donde no ha caminado en ello y tiene alguna cosa que lo oprime. Recordemos, las enfermedades son espíritus inmundos, es lo mismo y necesitamos ayunar para ser liberados de enfermedades también. Entonces, este es el mensaje que Yeshua ha puesto en mi corazón a través realmente de una pregunta de una hermana y que sea de bendición para todos y así puedo responderle a la hermana que preguntó y a todos. Que Yeshua siga enseñándoles acerca del ayuno. Él es vuestro maestro, vuestro profesor, vuestro Señor y Él es quien enseña a través de nosotros. Y todo lo que haya dicho yo, que no viene del Señor, que se vaya al olvido, sea arrojado a los abismos, a los olvidos para siempre, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor, por esta misericordia tuya porque nos has permitido clamar tu nombre juntos y buscarte y buscar tu voluntad para poder caminar en tus caminos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te exaltamos, te amamos, te bendecimos, te necesitamos, no podemos sin ti. Y multiplica tu presencia en nuestro medio, Yeshua. Y en medio de todos los que están escuchando esto, Yeshua, para que este sea un tiempo rico en ti, Yeshua, sin obstrucciones, Yeshua, sin ausencia de tu bondad, de tus palabras, de tu mensaje, de tu voluntad, Yeshua. Y permítenos, Señor, caminar en tus caminos cada día. Recordamos tus palabras. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Hashamayim, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, manifestaste tú, que está en el Hashamayim. Sabemos que tú eres uno, Yeshua, y es cierto que esta es una oración, pero yo lo proclamo, porque hemos creído que el mandamiento más importante de la Torah es el Shema, escucha a Israel, Yeshua, nuestro Elohim, uno. Y a ese único Elohim le damos toda la Kabot, y toda la Tiferet, y toda la Shevach Oz de Hadar, toda la exaltación, toda la adoración, toda la gloria, toda la hermosura, para Yeshua, nuestro amado Rey, digno de alabanza. Aleluya, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén.